La legislatura desde el momento en que arranque el próximo martes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, estábamos hablando de lo que ha pasado esta tarde en el Parlamento catalán. No sé qué interpretación hace usted de lo que ha pasado. Si se ha desobedecido o no se ha desobedecido al Constitucional, porque al final se ha encontrado una fórmula que en principio les dicen los letrados que no. Bueno, en el Parlamento desde hace bastante tiempo ya se está tratando como de garantizar que se pueda tener debate político acerca de todo. Y hoy se ha tratado de buscar otra fórmula para que el Constitucional no la suspenda, porque los espectadores tienen que saber que llevamos muchísimo tiempo con el Constitucional suspendiendo leyes no solo en relación a la autodeterminación, sino leyes como la 24-2015 por temas de vivienda o como la ley por el cambio climático. Las suspende sistemáticamente y el Parlamento se ha convertido en un sitio en el que los diputados y las diputadas, en vez de poder hablar de todo, en este caso de esta moción se quería hablar de autodeterminación, de monarquía, de soberanía, en definitiva, pues para evitar que el Constitucional la vuelva a anular, se ha encontrado una fórmula que pueda permitir que esto tire para adelante. Aquí el tema central, disculpa, no es tanto si se ha encontrado el subterfugio de alguna forma para continuar, sino la anomalía democrática que supone que en un Parlamento en el Estado español no se puede hablar de todo y la anomalía democrática que supone que la mesa del Parlamento tenga que estar amenazada sistemáticamente por el Constitucional y por los estamentos jurídicos españoles para permitir debates. Esto es lo que llevó a Carme Furcadell a la cárcel y lo que está encima de la mesa en el caso de Turrén y por eso hoy la CUP se ha vuelto a ofrecer para entrar en la mesa si hiciera falta sostener la presión, porque al final es una presión represiva constante y sistemática. De todos modos, no sé si ante la voluntad de que quede claro esto que ustedes defienden, no sé si sería mejor ir con el documento anterior, es decir, hacer ese acto de desobediencia mostrando la resolución como era o no como pasó con las resoluciones de autodeterminación que se aprobaron hace poco, que se aprueban pero no se publican, no sé cuál es su opinión sobre eso. A ver, la desobediencia para nosotros... Y asumir las consecuencias. Para nosotros la desobediencia civil y la desobediencia institucional que emana de este principio de la desobediencia civil pasa por asumir las consecuencias y pasa por llevar la desobediencia hasta el último término. En el caso de la desobediencia institucional y después de todo lo que ha pasado en Cataluña y en el Parlamento y demás, no solo es la CUP la que está decidiendo cómo se hace y esto implica también ponerse de acuerdo con Esquerra Republicana y con Junts per Cataluña con diferentes miradas sobre la desobediencia, por un lado, y por el otro lado también la desobediencia no es un principio a defender per se, la desobediencia es un mecanismo para garantizar derechos o para conseguir derechos cuando la ley se considera que es injusta. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que hay nueve personas en la cárcel, muchas más en el exilio, que han pasado o por la mesa del Parlamento o por el Gobierno de la Generalitat, es normal o se entiende o nosotros tratamos de entenderlo mucho que se calcule la desobediencia, qué efectos puede tener y cuáles no, y qué consecuencias políticas materiales luego puede llegar a tener. En este caso, hoy y en el Pleno anterior, el sentido último de lo que está pasando es el defender o el poner encima de la mesa que en un Parlamento se tiene que poder hablar de todo y en un Parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de la monarquía y se tiene que poder debatir si la monarquía es una institución válida o no válida, en un Parlamento como el catalán se tiene que poder hablar de autodeterminación. En este caso, esta es la función última de esta propuesta de resolución y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, no nos parece que no se asumir las consecuencias del acto encontrar un subterfugio porque al final lo que se quiere es poner encima de la mesa una serie de debates políticos que hasta ahora han estado vetados, de alguna manera, o que son vetados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo que se buscaba, que era poder hablar de ello y que saliera un texto, una resolución al respeto. De todos modos, esto estaba previsto, entiendo yo, siempre he entendido que era la gran respuesta del Parlamento catalán a la sentencia del Tribunal Supremo. No sé si satisface a la CUP como un texto que no se ha conseguido ni consensuar entre los tres, porque después cada uno ha puesto su enmienda y que queda de esta manera, que se presenta de esta manera. Bien, la respuesta a la sentencia desde el Parlamento y desde la institución catalana, desde el Gobierno también, nosotros hemos dicho en diversas ocasiones que no nos parece que haya estado a la altura y asumiendo la parte de responsabilidad que nos toca, evidentemente, pero comparado con la movilización masiva que ha habido en Cataluña y que continúa habiendo, es evidente que la respuesta institucional no estaba a la altura. Ahora bien, analizar, en los términos que decíamos ahora, analizar simplemente si esta propuesta de resolución, de forma aislada, está a la altura o no, no tiene sentido, porque yo creo que es importante el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de mucha represión, el contexto es de más de 40 personas en la cárcel, el contexto es de un gobierno del anterior ciclo en la cárcel y en el exilio y, por lo tanto, además, en términos represivos, ya no tanto en relación a personas concretas, sino también en la aplicación del 155 y lo que queda todavía de aquel 155, que podemos hablar luego, si queréis, que no es el 155, no es una cosa que se apriete un botón y se saca, sino que también es un proceso de control, por ejemplo, de las finanzas, de control de dinámica, de control parlamentaria, etc., 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 con estas circunstancias es desde donde se tiene que analizar la capacidad que tiene el Parlamento catalán y la capacidad que tiene el gobierno catalán de responder a las sentencias. Las instituciones, nosotros analizamos que están bloqueadas, están bloqueadas no solo por la actividad parlamentaria que pueda haber en el Parlamento o por la gestión gubernamental que se esté haciendo desde la Generalitat, sino que están bloqueadas por el control fáctico y sistemático de los poderes jurídicos y políticos del Estado. Y ahí te tienes un margen, ¿no?, se te queda un margen muy pequeño para responder desde la soberanía política que debería tener un gobierno como el de la Generalitat y un Parlamento como el catalán para poder ejercer con soberanía la solución política que consideramos. ¿Pasa que los márgenes que tiene el gobierno catalán tampoco es que los aplique mucho? Por ejemplo, no hay capacidad ni para consensuar unos presupuestos, por ejemplo. Sí, nosotros somos muy críticos con el gobierno catalán, con la gestión que ha hecho. En el margen que tiene tampoco es que se aplique mucho, según su punto de vista. Sí, sí, sí. Nosotros, es que le siento, le oigo repetido. Sí, se conoce otro retraso. Perdón. Nosotros somos muy críticos con la gestión del gobierno de Cataluña, somos muy críticos con el gobierno torro-aragonés, por el poco margen que ejercen en determinadas cosas y por el mucho margen que ejercen en determinadas otras. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto de ley como el de la Ley Aragonés, que pone encima en la mesa la regulación de la gestión privada de los servicios públicos y, por lo tanto, abre la puerta a más privatizaciones. Ahí sí que, digamos, agotan el margen que tienen y, por el otro lado, la gestión, por ejemplo, que ha hecho la Consejería de Interior con las movilizaciones que ha habido en Cataluña y el cómo se alega las responsabilidades al Estado español, pero, en realidad, las responsabilidades también han sido del gobierno. Por lo tanto, nosotros analizamos que el ciclo político que está habiendo en Cataluña desde la perspectiva del gobierno está agotado. Nosotros pensamos que hacen falta unas elecciones y que hacen falta unas elecciones desde la perspectiva de la CUP para que salga un gobierno que defienda a su gente y un gobierno que tenga la capacidad de resolver democráticamente el conflicto y, para nosotros, en el momento político en el que estamos, pasa por hacer un despliegue internacional para que la comunidad internacional intervenga porque lo que está claro es que, desde la perspectiva del Estado y del gobierno que hay ahora en funciones y que el que parece que va a salir, tampoco hay una resolución democrática encima de la mesa. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de ese gobierno que está intentando formarse en España. Le decía que la CUP se estrena en esta legislatura. Ustedes mantienen su no a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición, si se pudiera sumar finalmente. Nosotros mantenemos el no por dos líneas de análisis que hacemos nosotros. Por un lado, por la corto plazo, la más evidente, que es el acuerdo, el preacuerdo que está encima de la mesa entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español por tres razones fundamentales. La primera es porque no plantea una solución democrática en relación a la demanda del pueblo catalán. Habla de Cataluña en términos de problemas de convivencia y, por lo tanto, no responde políticamente a la demanda que hay, que es el derecho a la autodeterminación y no pone soluciones políticas. El segundo elemento de este acuerdo que nosotros no compartimos y no podemos compartir es que no hace referencia al fin de la represión y a la amnistía, que nosotros pensamos que es la otra forma de resolver el conflicto. Y el tercer elemento tiene relación con el punto que hace referencia a temas económicos. Se habla explícitamente de control del gasto público y de equilibrio presupuestario y nosotros entendemos que esto, a las puertas de una crisis y con los recortes que tiene Bruselas preparados y la situación que tienen las familias catalanas y del resto del Estado español, que es de mucha pregariedad, no resuelve en términos de derechos. Es decir, eso quiere decir más recortes y quiere decir menos servicios públicos. Esta es una línea... Perdón, sí, le voy a pedir un poco de brevedad porque estamos un poco fuera de tiempo ya, señora B. Pues la otra línea, esa es más a medio plazo, pero lo hago muy rápido, es que nosotros entendemos que ni el gobierno que pueda salir de este acuerdo, ni ningún gobierno que no plantee en el Estado español que se tiene que revisar la transición, que está conectada con la dictadura, que no plantee que la Constitución española fue firmada y aprobada bajo el ruido de sabres, que no plantee que la monarquía es un régimen que es anacrónico y que además tiene casos de corrupción acumulados, que no plantee que las dinámicas de corrupción en el régimen del 78 son endémicas, que no hable de lo que ha pasado con el rescato bancario, que no hable de las puertas giratorias que ha habido históricamente entre los dos partidos del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ningún gobierno que no apueste por una resolución democrática y nosotros entendemos que la propuesta independentista la pone encima de la mesa, pero ni una resolución democrática en Cataluña y que no apueste por afrontar de cara que el Estado español y el aparato de Estado español es un régimen surgido de una transición que conecta directamente como en una dictadura, no soluciona nada y por lo tanto nosotros ni desde una perspectiva de análisis corto ni a medio plazo, que es lo que creemos que se necesita ahora en el Estado español, no vamos a dar la investidura al gobierno. Una última pregunta. La estrategia de Esquerra Republicana negociadora, ¿qué les parece? Nosotros estamos a la expectativa, tenemos poca confianza en que el gobierno que salga ponga una mesa de diálogo que pueda hablar a fondo de autodeterminación y de amnistía, que para nosotros son las soluciones al conflicto. En todo caso, si se da, nosotros seremos el primer actor que querremos participar porque lo que nosotros queremos es resolver el conflicto. Pero no confiamos en absoluto, primero viendo el preacuerdo y segundo viendo también el concepto de diálogo que ha estado haciendo Pedro Sánchez y el PSOE. El PSOE ha hecho en Cataluña una pre-campaña electoral que han sido represión, más presos y acabó la campaña electoral haciendo una especie de funeral de Estado al dictador diciendo que era una cuestión de renovación democrática. Para nosotros, digamos que la confianza es mínima, pero como siempre a la expectativa de lo que hay encima de la mesa. Dos preguntas de nuestros compañeros de mesa. Le voy a pedir tanto las preguntas como las respuestas, señora Bégui, que sean lo más posibles porque nos hemos pasado ya mucho de tiempo. A Carmen Morodo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En este contexto, ¿ustedes creen que la presión debe seguir manteniéndose en la calle? ¿Me las pregunto y respondo o las hacéis las dos seguidas? No, no, responda a Carmen Morodo. Mire, nosotros... Bueno, buenas noches en primer lugar. Nosotros pensamos que como el gobierno catalán no está poniendo, no está sabiendo resolver el conflicto y el gobierno español tampoco está poniendo ni el referéndum ni la amnistía encima de la mesa y que, por lo tanto, las vías institucionales están, digamos, obstruidas y no tienen resultado, la única cosa que le queda al pueblo catalán es movilizarse una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque si el Estado y el gobierno catalán no ponen encima de la mesa un referéndum y no paran la represión, lo que nosotros analizamos es que si el Estado no es un interlocutor válido, nosotros tenemos que mirar hacia la comunidad internacional. ¿De qué manera va a intervenir la comunidad internacional? Y ahora no me voy a extender en qué entendemos por comunidad internacional porque no tenemos tiempo, pero sería otro tema de debate. Pues, sí, en Cataluña hay una dinámica de movilización permanente, de desobediencia civil pacífica masiva y permanente que ponga el foco en que la gobernabilidad en el Estado español no va a ser posible hasta que no haya una solución democrática en Cataluña, que es el referéndum de autodeterminación y la amnistía. Juanma, Juanma Romero. ¿Qué tal? Pregunta concreta, por favor. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, dado que Esquerra es la pieza clave en la investidura, si finalmente llegase a votar abstención en la investidura de Pedro Sánchez, ¿ustedes los considerarían a los republicanos como unos butifles, unos traidores? Lo digo porque ellos también están muy presionados por el ambiente que hay en Cataluña y por esta situación preelectoral que se intuye en la comunidad autónoma. Nosotros no analizamos en términos de butifles o de traidores o de no traidores. Lo que hay aquí encima en la mesa es que la CUP y Esquerra Republicana no comparten el análisis de la situación. ¿Cuál es el elemento clave de este análisis de la situación? Nosotros no compartimos que la gobernabilidad del Estado español resuelva el derecho a la autodeterminación de Cataluña porque entendemos que lo que hay encima de la mesa es de todo menos el derecho a la autodeterminación y la fin de la represión. Por lo tanto, nosotros, si Esquerra Republicana se abstiene, vamos a ver qué propuesta hay encima de la mesa por parte del gobierno, esa mesa de diálogo en qué consiste. Yo ya he dicho que confiamos poco en la capacidad que tenga, pero nosotros no lo analizaremos en clave de traidores o no traidores. A nosotros lo que nos preocupa es que la maniobra que esté haciendo Esquerra Republicana o que pueda hacer en relación a la investidura a la que usted hacía referencia, por un lado, genere desmovilización en Cataluña porque, como le decía a su compañera a la pregunta anterior, entendemos que ahora mismo solo nos queda la desobediencia civil masiva y pacífica permanente porque no hay una solución encima de la mesa y, por lo tanto, que la gestión que haga Esquerra desmovilice, diciéndole a la gente que pueden conseguir algo que luego no pase y, por el otro lado, que Esquerra, tal como usted señalaba, en vez de hacer una maniobra de país, haga una maniobra de partido y, por lo tanto, nosotros pensamos que esto no sería responsable o que no estaría a la altura del momento. Pues Miremey, diputada de la CUP, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir con...